A Jocelyn Norgel ya como zaguera central, ¿no? Sí, ya, ya. Sí, por eso mete a Jocelyn. Hay que pase. La combinación es perfecta. Enciso, Mauleón, ¡Gol! ¡Gol! ¡De América! La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Suma en uno más. Ya son 60 en la temporada para las Águilas de la América.